Veo que todos están ciegos, ya no quiero estar así De lo que estaba en el cero, Dios escogió lo más vil Los demonios me persiguen, yo no me puedo dormir Yo no me puedo dormir, por eso que ando con mi arpa David tocaba y Saúl tiraba la lanza A Pablo picaron el cuello por venganza Aquí no hay miedo, barro, los tuyos se cansan Por eso yo no creo en ganga Tu armadera, tus amigos vendió las armas Hay muchos que están a punto a perder su alma Aquí no hay miedo, barro, los tuyos se cansan Siempre es real, mi negro, nunca fake Tengo una corona, rey, rey Libre de pecado, ey, ey Ven, mira pa' acá, ey, ey Quiero más palabras y más dones Los salvos ya pasaron los oportunes Se entregó Cristo pa' que nos perdone Se entregó Cristo pa' que nos perdone Preso a Spokes, el cielo close Te lleva a la rocks, la tumba, los bros Camino dos, te hiciste famo Pero la fama no va a salvarte del inferno Fue difícil, pero lo logramos No teníamos fe y multiplicamos el grano Encarnecieron, de mí hablaron Jesús dice que ama y no amaron Por eso que ando con mi arpa David tocaba y Saúl tiraba la lanza A Pablo picaron el cuello por venganza Aquí no hay miedo, barro, los tuyos se cansan Por eso yo no creo en ganga Tu armadera, tu amigo vendió las armas Hay muchos que están a punto a perder su alma Aquí no hay miedo, barro, los tuyos se cansan Yeah, el mundo sabe lo mío Mi hermano está endormido La música del mundo le tiene el cerebro comido Lo que tenía por ganancia como basura lo miro Aquí estamos bendecidos Por tu alma, oro, everyday, everyday Corre y sigue a Cristo, no sé clay, no sé clay Dios no puede ser burlado, es soberano Avergonzar a los sabios, él escogió lo más vil ¿Cómo pueden vivir así? No los vino a los hombres y quisieron quedarse así Tú crees que yo estoy aquí por los chistes Y vos despierta, tú tienes la puerta abierta Conocer a la verdad, entonces te darás cuenta Que el father dejó al diablo y no lo quiere de vuelta Por eso que ando con mi arpa David tocaba y Saúl tiraba la lanza A Pablo picaron el cuello por venganza Aquí no hay miedo, barro, los tuyos se cansan Yeah, por eso yo no creo en ganga Tu armadera, tus enemigos vendió las armas Hay muchos que están a punto a perder su alma Aquí no hay miedo, barro, los tuyos se cansan Yeah, plus music Eto SMG Thank you LK Toc 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 Toc